Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A partir de este momento nos ponemos al día con las noticias de la cultura y el entretenimiento. En el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, este 20 de septiembre, la Orquesta Filarmónica de Cali interpretará las bandas sonoras de reconocidas películas en un concierto para el deleite de los amantes del cine y la música. Grandes obras del cine italiano como Romeo y Julieta, El Bueno, El Malo y El Feo, El Padrino y Érase Una Vez en América, hacen parte del repertorio. Una música lindísima de grandes compositores como fueron estos tres, digamos, genios de la música de cine, Morricone, Rota y Bacalov. El concierto contará con la participación de la pianista Patricia Pérez, quien acompañará con sus notas la puesta en escena. Fue un éxito total y por eso lo vamos a repetir, porque hemos recibido de parte del público, digamos, de volverlo a hacer, porque de verdad que el público en este concierto va a soñar. La extraordinaria soprano Betty Garcés es la invitada especial del próximo concierto. Laila, una cantante y compositora caleña de 22 años, apasionada por la balada, el pop y la música urbana, lanza su nuevo sencillo titulado Veneno. Su amplia trayectoria artística la ha llevado a incursionar en el género de la balada, integrando sentimientos con el desamor, el arrepentimiento y el dolor. Hoy en día es muy común eso de los casi algo, un arrocito en bajo y a veces pues duelen más que los oficiales cuando no llegan a nada. Puedo decir que me pasó y como todas mis canciones me baso en mis historias, en lo que me va ocurriendo. La artista es afasionada por el canto que ha ido perfeccionando gracias a su amplia trayectoria artística. Desde muy pequeña he estado en concursos como Factor X y siempre me he caracterizado por cantar baladas, por cantar pop, entonces todas mis canciones han ido como por esa misma línea y hasta ahora creo que seguirá siendo así. Con sus trabajos musicales, Laila ganó el concurso de la canción en la Universidad de Monterrey, México. Y hasta aquí las noticias de la cultura y el entretenimiento, pero recuerden que de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana ustedes tienen una cita para ponerlos al día con todo.